Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento que tú veas este video y le des click al mismo, hoy Netflix nos ha dado sorpresas maravillosas, ya venía desde la semana pasada pues intentando darnos noticias de lo que iba a ser su nuevo modelo de negocio y como iban a trabajar a partir de hoy, bueno, primero que nada ya no podrás más compartir tu cuenta en los países que te voy a mencionar, en la Argentina, en Honduras, en Guatemala y en República Dominicana, Netflix implementará un sistema por medio de la dirección IPERC para evitar que tú en otra casa puedas compartir tu cuenta, es decir, te van a venir cargos adicionales a tu suscripción, a lo mejor sin que te des cuenta, es por eso que prestar tu cuenta y contraseña Netflix te saldrá carito, porque los cargos aún no se saben, se dice que serán 279 pesos mexicanos en este caso, pero como te digo, este nuevo sistema se va a promover en la cuestión de Salvador, Honduras, Guatemala y Argentina, o sea, los países que menos suscriptores tienen, para que de esta manera vean si funciona o no funciona, el otro tema que Netflix trae, sin duda alguna, es que para implementar este sistema van a utilizar la dirección IP, es decir, la dirección que tiene tu dispositivo móvil, tu computadora, tu tablet o tu televisión, para poderse conectar a la red, en sí, Netflix trata de evitar lo siguiente, han perdido aproximadamente 970 mil suscriptores en lo que va de este año, y eso, pues por supuesto que duele, entre abril y junio han perdido 970 mil suscriptores, pero analicemos más allá por qué Netflix ha perdido todo esto, porque sinceramente ya las películas no son del agrado de las personas, muchos dicen que Netflix ya no tiene buen contenido, y esto sin duda alguna a su audiencia le molesta, ha perdido aproximadamente 2 millones de suscriptores en el trimestre actual, para una plataforma que tenía aproximadamente 221 millones de suscriptores, pues eso es mucho, aparte del sistema que quieren implementar de la cuestión de restricción para que tú puedas pasar tu cuenta, se han aliado con Microsoft para que pues haya anuncios en las películas, es decir, que tú, con solamente sacar tu correo electrónico, tendrás una suscripción provisional, que te permitirá ver las películas de Netflix, pero con comerciales, sin duda alguna, va a haber muchos anunciantes que les guste esta situación, porque, ¿a quién le va a gustar esto?, me hace recordar una plataforma de streaming de anime, se llama Unchirro, en donde tú puedes ver el anime que quieras y te puedes suscribir sin realmente pagar una cuenta, pero ves comerciales y puedes ver el anime interrumpido, esto sin duda alguna, a muchos usuarios no les va a aparecer, porque Netflix nos acostumbró a dos cosas, primero, a que si tienes buena velocidad de internet, puedes ver el contenido que quieras, sin que se trabe, y el contenido que te gusta, en el momento que te quieras, sin la interrupción de la televisión y los comerciales, que por años, nos acostumbraron y nos molestaba, porque en sí, no veíamos la cantidad de minutos que decían que veíamos, pero bueno, Netflix le apuesta a esto para salvarse, como ya lo dije, fueron 970.000 descriptores, más de 2 millones de lo que va del año, y a quién le gusta perder esa cantidad, después de ser el rey del streaming, si, el rey del streaming, porque no había ninguna plataforma que le pudiera competir, hoy hay demasiadas, está Disney Plus, está Panamon Plus, está Amazon Prime, y las que vengan en Netflix, sin duda alguna de las nuevas no te dan mucho mercado, porque si no tienes buen contenido, no puedes añadir más usuarios, te hablo de VIX, si, te hablo a ti VIX, que quieres entrar al streaming, por medio de la liga mexicana de fútbol, y las tres marías, digo, no es para burlarme, pero es absurdo, que a estas alturas, Televisa y Sky, se quieran meter al streaming, si te gustó este video, dale like, y compártelo, pero sobre todo, me gustaría mucho que te suscribas al canal, por lo pronto es todo, que tengan buen día, chao.